Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, suboperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de luna. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la Historia Cruceña. Que también sean ustedes bienvenidos a un programa de Historia Cruceña. 14 años de difusión ininterrumpida. Hablando sobre cultura, tradición, personajes. Y a partir de hoy vamos a trasladarnos a las calles. Todas las calles tienen una denominación que viene de muchísimos años y tienen un porqué. Hoy, a partir de este programa, vamos a comenzar a hablar sobre nuestras calles y el porqué de sus nombres. Basado en un libro importante sobre la Historia de Santa Cruz desde las calles. Hoy vamos a hablar sobre la calle Junín. Conocamos. La calle Junín. A principio del siglo XIX, esta calle se llamaba la calle del colegio. En el año 1888 se la conocía con el nombre que actualmente lleva. Se llama Junín, un lago del Perú nombrado por los indígenas la Uricocha. En cuya cercanía las fuerzas patrióticas al mando del general Simón Bolívar vencieron a los realistas comandados por el general José Canterac el 6 de agosto de 1824. Esta victoria de las fuerzas independentistas americanas fue decisiva para el logro de la emancipación de nuestro pueblo de la metrópoli española.